Venezuela, el día de hoy quiero agradecer a todos los que me han escrito por mi cumpleaños, Venezuela, yo se los dije, vamos rumbo al quiebre, lo dije en portuguesa, en Cogedes, en Trujillo, en Mérida, queremos una Venezuela con trabajo, con excelencia, con prosperidad, el otro día me comí un sanduchito de pernil en la carretera y me encantó, me encantó Venezuela, por eso las mujeres resteadas, vamos rumbo al quiebre, gracias, gracias, gracias por todos esos mensajes de cariño, falta poco Venezuela, falta poco, yo se los dije, rumbo al quiebre.